¡Suscríbete al canal! 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 Para los ancianos no hay jubilación No tienen futuro, no tienen visión ¡Suscríbete al canal! 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 usted y que por no pagar nada y ahora tengo todo el mundo atrás entonces pero por culpa de jesus y la iglesia católica ellos porque me dijeron que hicieron una promesa y que dure 40 días y 40 noches entonces parece que fue una mala promes a nivel así es el pequeño que se queja disclaimers tengo esa promesa entonces vamos a tener que aguantar sólo no quiero romperla si pago la voy a romperlo pero calentamos con jesus así que me perdonan todos pero si los 40 días impagado y es el corte que huella nivel si no ocurre bien si no se lo habrá vainita brown nice cool a nivel saliendo la mitad y que igual pues si entonces el coro estamos en vainita en la cuaresma el change vainita de agua el spring y nada señores bien a nivel cogiendo el back to normal todavía por acá en un hanchi el cortecito va a ser en april para jens y vainita pa tratando de hacer manubra el school de la mulita y bien entonces a esa a nivel seguimos alto entonces montura pa a la Oh, yeah. 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 Fuerza moral para poner en pilas buena onda. Que se pongan allá y avancen y resuelven. Un par de ideas y cosas, digo yo. El asunto del go, en el que estamos en hoy y tan cortitos. Entonces el Mazatel ahí está trabajando. Y dije que no hay ni esta carrera administrativa. Y si no importa, yo digo que hasta el que se vaya. Hay que buscarle el Mazatel, para poder soltarlo. Y por otro lado, de que guaja, llevan todo y no hay nada. Si tomas la decisión de cancelar, antes lo comiaslo. Hay que buscar un Mazatel para pagarle vainito. Y por otro lado, llevan todo y no dejan nada. Por si quieren hacerlo y decir pagar. Entonces hay que por un lado un corto, por un lado el otro. ¿Entiendes? Así como yo hicieron ese corte, dije que es legal. Un decreto, un reglamento, una vaina. Darle contra o tirar otro decreto, reglamento. Dándole para atrás lo que ellos dijeron. Y si es mucho el corte, no se puede. Que me imagino que se puede, porque el Congreso, que es donde hace tanto lo corte, en el Congreso. Y mayoría PRM. Entonces, esa vuelta, desenreda ese nudo. Ni que no, que por este lado. Y que no, que para cancelarme y que buscame una moña, porque carrera administrativa. Y por el otro lado, y que me lleve todo para que no haya nada para poder hacerlo. Entonces, la regla, o decreto, o reglamento, lo que sea que hizo ese coro. Hacer otro decreto, derogando ese decreto. O si no, si ya di que es muy ácido. Entonces, coge un préstamo para liquidar a todo el mundo. Porque, digo yo, se deben 53 mil millones de dólares la deuda. Y no hay nada hecho. Sabemos que tienen todo. Entonces, bueno, ok. Si hay que cancelar, acucho 100 mil 30. ¿Y cuánto hace eso? Pa, mierda, no. Porque dice que en la ley administrativa, que se yo qué. A eso hay que... Son tantos. Mira que si yo cuento mil millones, pero pues está bien, entonces. Cancelen a todo el mundo. Y vamos a poner en los puestos estratégicos a la gente del PRM. Se fue en todo, cancelado. Que fue un cambio de gobierno. Y vamos a fumigar. No, pero que hay que pagarle. Bueno, los que califiquen. Que usted trabajó. Ok, vainita. Una moña. Pero lo que eran medio litro, botella, todo eso es pan. Oye, se va de ahí. Y cuidado si te empanta. Pa' no trancarte. Y ya, cuando va, saquen. Entonces, a los que son que de verdad trabajaban. Bueno, vamos a coger un préstamo en el Congreso. ¿Por qué no cogen préstamo para de todo? Para pagar mil vainas. Y disparate. Bueno, hay que cancelar 300 mil. Con mi alón. Y las prestaciones hacen 800 mil. Bueno, un par de millones de dólares. Vamos a coger los préstamos. Total. Vamos a coger ese préstamo. Pa' pagárselo. Pero más pa'lante. Se lo vamos a quitar pa' atrás. ¿Por qué? Está bien. Te lo pagué pa' cancelarte. Son qué sé yo cuántos mil. ¡Pram! Entonces salimos todos esos ácidos. Pan, pan. El equipo del PRM. Todo el mundo. En toda la esquina. Tú, vainita. De vainita compra. Vainita qué sé yo qué. En la zona. Entiende. Estratégica. Y ya. Cuando tú entonces. Mira, Abinadel. Abinadel. El director de la orqueta. Paliza. Cógete ese quino. Vamos a caerruya. Behind. Tú. Y ya. En todos los puertos estratégicos. Todo el mundo. Entonces. Hay que pagarle a todo el mundo. Se le pagó. Y armamos el equipo. Entonces. ¡Wah! Ya vamos a estar ilegales. Entonces. Oye. Me hiciste este trombo. Y tú me quedaste. Este mazo. Pero. Te saliste. Entonces. Como tú. Lo que estaban. Eran en traque. Ahora. Vamos a amarrarlo a todito. Nos va a devolver eso. Lo que tuvo que hacer. Es para darle. Pásalo para atrás. Entonces. Esto es lo que te quita. Lo que se llevaron. Lo que te buscaste tú. Lo que te llevaste tú. Entonces. Es un corte. Que hay que hacer. Porque yo hago el cori. La vainita simbólica. Este es un arma de guerra. Pero es de juguete. De la mulita. Que es tripa. Pero. Ya entiende. La vaina es. Ya. Se pones en esa. En buena onda. Pero montar. Que sí. Que. Que se acelere la vaina. Pues a poner la cosa en orden. A nivel. Así que sí. Ese es uno de los cortes. Que. Se pueden hacer. Y deberían. Entonces. Corotripa. Corotripa. Diplomático. Slow. Y que por las buenas. Y que todo camine. Pero. Si se pone vainito. Se pone ácido. Entonces. Ya hay que ponerse más. Ya. Agua. Ya el traje de guerra. Entiende. Y yo pienso. No vamos a llegar a eso. Ponernos de ácido. Si para sacarlo del power. No se tuvo que llegar ahí. Ni tirar. Ni un tiro. Entonces. No creo que ya. Madomalo. Así. Con el vaina. Agua. El látigo. Y la soga. Pasa. Atrás. Y yo. Empezó a ordenar la vaina. Entonces. Hay que ponerse en esa. A nivel. Y déjame ver el time. Y déjame entonces. Pan. Cambio aquí. What? Y uno más para abajo. Entonces. Le sale. What? El background. A nivel. Si entonces. Si ya está. Bien. Adelante. Bien. Oye. Como le dije. Ahí te digo. Me están saliendo la vainita. Me dio ley. Me dio ley. Delay. Los messages. Pero si vamos pronto para allá. Mi pana. Miri. Déjame ver. Tengo 24. Déjame ver si el corito. El corredor de la niña es en la web. De nada debería tirarme para otro vaina. Para otro lado. Santo. Déjame ver si el agua y el coro. Sí. Bien. Vamos a seguir rodando. Buenas noches. Miren. Vamos a partir la India. Nos vemos por el business page. O nos vemos en el. O nos vemos en el. Millennium waves. O en YouTube. Para de nada mando esto para YouTube. Ya. 27 derechos. Y si vuelvo. Vuelvo. Si no. Si no vuelve y vuelve. Va en la guerra. Ya. Entonces. Corto por aquí. A nivel. Pues señores. Nos vemos en un. Ratibri. O más later. Bien. Cut. Déjame entonces. Papá. Music. Perfecto. Ey. Gracias. Gracias. Gracias Maggie. Que me dio mi casa. Pues bien señores. Nos vamos a ver Ratibri. Nos vemos later. Voy a estar dando más vueltas por ahí. Love you con Yuka. Everyone. Ok.